Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿ya colaboraron todos? Y Cesar Ripper, ¿dónde? Eso, pareci... Yo soy Benito Pallazo, vean, acá va Un poco de... Chicos, ¿cómo están? Un poco de respeto, un poco de disciplina Un poco de respeto Si te sé, pareci... Si te sé, arañita Wichi, wichi araña Tejió su tela araña Pónganse de pie, payasos Un aplauso, por favor Hemos venido acá a colaborar con la Teletum ¿Cómo hacemos, profesor, para colaborar? ¿Cómo vamos a hacer para colaborar? Hay muchas formas A ver, por favor, payaso Benito Profesor, desde su teléfono fijo Desde su casa, marcan el número 1838 O el 1839 Y automáticamente Cinco solzazos, profesor Razoneta Ahí, tú pimpola, tú pimpola ¿Cómo se puede colaborar? También puedes entrar a la página web www.teleton.com Y hay una cosa Donde dice donaciones Y ahí tú tienes bastantes formas de colaborar Sin necesidad de levantarte de tu cama ¡Bravo! ¡Eso! Hay que apoyar, aceto ¿Tú, Filipo? Por favor, gracias También hay unos teléfonos fijos Donde pueden llamar a damas voluntarias 4413161 Y Mastercard 4413588 Y Visanet 4413676 Y hay una subasta Y hay un montón de cosas que han dejado Que es el 4413681 ¡Eso! ¡Muy bien! Todo es de su casa Y finalmente, Bopillo La información la pueden buscar en Facebook En la Teletón En Facebook En Twitter también Y en Blog de la Teletón Hay que colaborar, profesor Razoneta Así es Y si no, se van al banco y dicen Quiero dar mi plata para la Teletón Y listo ¿Y sabe por qué, profesor Razoneta? ¿Por qué? Porque lo más importante Es la solidaridad Así es Lo más importante es la solidaridad ¡Colaboro a todos! ¿Y ahí con el señor Mayer? ¿Cómo está? ¡Oye! ¡Oye! Profesor, mire ese niño ¡Mire ese niño, profesor Razoneta! Viene con nariz natural Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Y manos, y manos! Profesor Razoneta ¿Qué pasa con Arturito? Este niño tiene mucha gomina Profesor Razoneta Espectacular los chicos de Escuela de Payasos Un aplauso para ellos Que hacen la convocatoria Es importantísimo Así como lo dicen Lo han dicho los niños Lo han dicho ahora Los niños adultos Lo dicen los adultos Lo dicen las empresas Estamos esperando la colaboración De todos ustedes Que están en casa De las empresas Que vengan a hacer esa donación Para ayudar a los niños De la Clínica Bar San Juan de Dios ¡Sí! Y yo quiero que vayan a ver este espectáculo Porque yo iba a ver con mi papá Con mi mamá ¡Ya es lindísimo! Muchas gracias Muchas gracias ¿Van a integrar a Arturito A la Escuela de Payasos? Si él quiere convertirse En un payaso Claro que sí Que está bienvenido Nos gustaría mucho Tenerte en la escuela Un día Y compartir con nosotros Y que seas nuestro mejor amigo Y que siempre estemos juntos En todos los recreos Espéntele por favor ¿Por qué lloras Arturito? Pero te estoy invitando ¿Te gustaría o no? ¿Y qué ha sido mi sueño dorado? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué haces esas cosas Giselita? ¿Tú estás muy niña para andar coqueteando así? No, no, no es coquetería Es cariño y es respeto No, no es coquete